... Rinde honores la Escuela de Especialidades de Carabineros de Chile, General Oscar Cristi Gallo, al mando de la subdirectora, Teniente Coronel, Diana Santander Carvajal. Desfila frente a las autoridades el estandarte enlutado de la Escuela de Especialidades. El binomio leal y comprometido, integrado por un carabinero y su noble Khan, se capacita para ir en apoyo a la función policial de unidades operativas y especializadas, entregando su mayor esfuerzo por la seguridad de los habitantes de nuestro país. Pastores alemanes, Golden Retriever y labradores de las especialidades de orden y seguridad, detectores de droga, explosivos y búsqueda de personas, cumplen con disciplina y profesionalismo su trabajo junto a sus guías carabineros. En conjunto con la Pontificia Universidad Católica, Carabineros de Chile trabajó en un proyecto piloto para formar canes biodetectores del virus COVID. Los canes, Kofi, Clifford, Dakar y Keilin y sus guías se presentan hoy ante el país, orgullosos de colaborar en esta innovadora forma de prevención que los convierte en referentes a nivel internacional. Rinde honor es una escuadra del grupo de fronteras Teniente Hernán Merino Correa, donde se forman los carabineros del curso de montaña.